Una jornada muy interesante, se está hablando de muchos temas alrededor del mundo del agua que realmente son muy interesantes y sobre todo muy interesantes de cara a cuál es el papel que vamos a jugar los operadores de telecomunicaciones de cara al mundo del IoT dentro del mercado del agua, que parece ser que va a ser la gran revolución que permitirá explotar mucho mejor las redes y sacar nuevos servicios. Vodafone ha estado desarrollando una serie de pilotos en versiones preestándar de una tecnología que se llama Narroban IoT y nosotros las novedades es que ya hemos confirmado en prensa la semana pasada que Narroban IoT será una tecnología real para el año que viene en las redes de Vodafone España. Por tanto, será una revolución dentro de proveer una tecnología estándar para el mundo del agua. Gracias. 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 Gracias.